Como hemos comentado en el curso, la plataforma NET ofrece multitud de clases base con funcionalidad ya hecha para todo tipo de propósitos, de modo que no tengamos que reinventar la rueda nosotros constantemente. Casi cualquier funcionalidad genérica que se nos ocurra está implementada en la plataforma .NET y solo tendremos que utilizarla, no tendremos que volver a programarla. Existen miles de clases en la plataforma .NET, lo que pasa es que están organizadas, como hemos visto, en espacios de nombres. Para hacernos una idea de las clases que hay, podemos utilizar una herramienta que viene con Visual Studio que se llama examinador de objetos. Con ella podemos navegar por casi la práctica totalidad de los objetos de la plataforma .NET de las clases base. Aquí acabo de abrir el examinador de objetos y por defecto nos sale nuestro proyecto y además todas estas bibliotecas de aquí o espacios de nombres que se corresponden con clases base de la plataforma .NET. Si nos ponemos encima de cualquiera de ellas, nos dice que DLL la implementa, fijaos, aquí está en cwindows, microsoft.net, framework, etc. Y desplegándola podemos ir viendo los espacios de nombres que contienen esas bibliotecas. Por ejemplo, mscorelib es el núcleo de la plataforma .NET donde están la mayor para los servicios habitualmente. Y tiene infinidad, como veis, de espacios de nombre. Y dentro de cada uno de estos espacios de nombre hay infinidad, a su vez, de clases. Por ejemplo, dentro de System hay, fijaos, muchísimas clases, muchísimas. Cada una de ellas es especializada en diversas cuestiones. Por ejemplo, estos son tipos comunes, IN32, IN16, como hemos estudiado, ¿no?, del Common Type System. Bien, pues con este examinador de objetos podemos juguetear un poco, os lo recomiendo, porque es un tema bastante interesante, y ver todas las cosas que hay. Si queremos, podemos agregar otras clases, aparte de las propias de NET, pueden ser bibliotecas de NET que no estén referenciadas en el proyecto, o bibliotecas de terceras empresas ajenas. Para ello, solo tenemos que ir a las propiedades del proyecto, si nos deja, a ver, aquí está. Y agregar una referencia. Se nos abre un diálogo. Dentro de un momentito. Aquí está. Que nos muestra un montón de bibliotecas que están en nuestro disco duro, de tipo .NET, que podemos agregar, y que luego podremos utilizar desde el proyecto y ver desde el examinador de objetos. Voy a volver al examinador de objetos. Y es que para utilizar cualquiera de estos espacios de nombre que vemos aquí, tenemos que agregar una referencia a alguna de las clases que contienen desde nuestro código, si no, no podremos utilizarla. Como ejemplo, vamos a utilizar una clase especializada que está dentro del espacio de nombres SystemText, que se llama StringBuilder. La tenemos, aquí está, StringBuilder. Bien, StringBuilder tiene una serie de métodos especializados en concatenar cadenas. Se usa para concatenar cadenas de una forma muchísimo más eficiente que lo que he utilizado en el ejemplo anterior de sumarlas. Entonces, vamos a utilizar el StringBuilder. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí, en el código anterior, voy a sustituir la variable S, que era una cadena normal y corriente, por un StringBuilder. Para ello, puedo escribir dims as new y ahora tengo que poner la ruta completa al StringBuilder dentro del espacio de nombres, es decir, System.Text.StringBuilder. Bien, esta es una posibilidad. ¿Qué ocurre? Que si tenemos que estar escribiendo todas estas rutas tan largas y peores continuamente, se nos va a hacer muy pesado. Entonces, para ello, Visual Studio nos ofrece otra opción, que es usar la instrucción Imports. Imports nos permite indicarle al compilador que vamos a hacer uso de un determinado espacio de nombres, de modo que no tengamos que poner la ruta completa para utilizar las clases que este contiene. Entonces, por ejemplo, como yo quiero utilizar StringBuilder, que está dentro del espacio de nombres System.Text, pongo Imports System.Text. Ya está. Con esto, ya no me hace falta poner dims as new System.Text.StringBuilder, puedo poner simplemente StringBuilder. Y, bueno, con esto ya estaríamos usando el StringBuilder. Aquí tengo que sustituir la suma por un método append que tiene StringBuilder, que sirve precisamente para añadir un fragmento de cadena o un carácter al final de esa cadena que estamos montando. Y al final, aquí, para mostrarla, tengo que poner tu String, que es otro método que nos coge todos esos fragmentos que le hemos ido proporcionando y los transforma en una cadena. Bien, este código es equivalente al anterior, solo que utilizo una clase especializada que se llama StringBuilder y es mucho más eficiente. En un código tan corto, con tan poquitas vueltas, poco más de 200, no se va a notar mucho la diferencia, pero si tenemos que hacer una concatenación de cadenas muy seguida, en nuestro código StringBuilder se va a notar. Lo voy a ejecutar y vemos como en la consola rápida aparece el mismo resultado que antes, solo que ahora lo hemos hecho utilizando StringBuilder y la instrucción imports, que es la que nos permite utilizar ese espacio de nombres. StringBuilder